Escobieron una hora y van a hacer una tranza ¿Eso es lo que pasa si se? Cierto Escobieron una hora Iban a hacer una tranza Desde esa gente tranquila Que no compran ni las armas Nada más los celulares A esas horas sonadas Subieron una cerveza Una bolsita escondía Era buena vitamina Porque yo no se dormía Y subieron los costales Que era la ciudad vacaría A los tres días después A las dos de la mañana Se recibía una llamada Que ya estaban en Tijuana Dormían en un cuarto viejo Cosiendo kilos de agua Otro día ya por la tarde Me hicieron otra llamada Que habían cruzado la línea Con la mitad de la rana Y que otro día en la mañana Le van a más la parada Llevar a la tarde ¡Gracias! Llevar a la tarde ¡Gracias! Llevar a la tarde La abajada La abajada La abajada Otro día